La colonia está de fiesta Buenas noches y bienvenidos Es un gusto tener hoy en Derecho al Autor La visita de Ángel Vichivarga Él viene en representación del grupo Los Mitá Una agrupación relativamente nueva en Misiones Pero que ya es todo un suceso Con su humor, con su simpatía, con su grasejo Han sabido ganar y participar en varios festivales de la región Y realmente les está yendo muy bien Justamente de eso él viene a hablarnos De esas cuestiones, de algunas otras Y vamos a sumarlo a Fernando Benza con su panel tecnológico Y alguna que otra cosa Porque vamos derecho a los creadores Vamos y tenemos derecho al Autor Son bienvenidos Como un perro reaccionó Bien, como decíamos, el gran gusto contar con Ángel En realidad, Vichy, el Ángel Vichy Vargas Así es Aquí, presente, bienvenido Bueno, muchísimas gracias ¿Están hace cuántos años ya los Mitá existían? Los Mitá, en el año 2004, 9, 10 años Se va a cumplir Tuvimos la posibilidad de juntarnos con un amigo del barrio Donde hacíamos siempre música Yo fui solista siempre Desde chiquitito me presentaban como Alvichy Vargas Ve larga y gría al final Y bueno, la idea era formar un grupo Interar más músicos y formar un grupo Vichy, y son de 2 de mayo Así se presentan como oriundo Aunque no todos los integrantes lo son Pero en principio parecería que la génesis El origen del grupo estuvo allá Sin duda Y con músicos de la zona Ajá Cuando por cuestiones personales Cada uno va decidiendo proyectar su vida Se nos fueron varios artistas Entonces fuimos buscando por otros lados Y conociéndonos en escenario Y así que bueno, hoy ya somos Somos un grupo que representa Que tiene representantes, ¿no? De todas las localidades de la provincia Y realmente lo están logrando Es notable el suceso Tienen cierto parecido con algunos grupos nacionales Que hacen chamamé y diversión Pero en realidad tienen su impronta, ¿no? Sí, sin duda Yo siempre digo que Todos los músicos siempre Alguna influencia reciben Exacto, siempre, siempre Así que nosotros desde chiquititos Escuchamos a Mario Bofill Por ahí podemos sacar el humor Sí, sí, sí Al trío Laurel Que hoy es Tupá También mi papá También amante de todo el folclore Y también de unos genios del humor Que son Leroutier Claro, tienen algo Leroutier Uno va sacando y aprendiendo de los grandes Y obviamente que después viene el trabajo posterior Que es tratar de buscar nuestra impronta Buscar nuestro estilo Sí, sí, el sello de agua propio Exacto Lo que a ustedes los va a identificar Delante de tanta oferta que hay Porque realmente por un lado No es fácil hacerse un camino Y por otro lado están compitiendo Con un montón de otras agrupaciones Sin dudas Hay una cantidad de músicos Que por ahí viven de Muchos músicos que viven de De la música como algo Un hobby Claro Y nosotros que necesitamos O queremos vivir de la música Profesionalmente Como una forma profesional Sí o sí tenemos que meternos En lo comercial En el comercio Y bueno, así que Y mucha actuación Muchos fines de semana Hasta la fuerza Exactamente Y guacha y guacha y guacha Exactamente Como decimos en la nación Exactamente, sí Así que parece que todo es risa Parece que todo es humor Pero no, hay mucho trabajo Hay mucho trabajo Hay mucho trabajo Y quizás esto de De Misiones Así canta el corazón de Misiones Creo que Por ahí anda el video A ver si lo podemos El video es de nuestro festival Así canta el corazón de Misiones Y fiestas de las colectividades Esa fue una presentación Si yo No me equivoco 2012 Habíamos sido Porque yo nací No era En meses Habíamos sido seleccionados Como la revelación De El festival De la fiesta del inmigrante Lo escuchamos No me puede decir No, bueno Pero posadas Sí, posadas Posadas El abuelo dijo Yo Estoy cansado De que venga Ese flogger acá Y Y que cante canciones Canciones De flogger Canciones que yo Son raras Son Yo quiero escuchar El chamamé Y toda mi familia Y Y tenemos la sangre El chamamé El abuelo de él Cada vez que terminaba Un tema Sacaba la pistola Y tiraba Tres, cuatro, cinco Tires para arriba Obviamente que Cuando llovía Mojaba toda la casa Y le dije Abuelo No se preocupe Que eso es algo Hereditario Porque a su nieto También le entra agua Y sin revolver Ya estoy todo mojado Y humo en la cocina Pero vos tenés que enseñarle El chamamé Porque no podés ser Tan rebelde así Y sacarle el pelo Ese que le tapa el ojo Que feo que queda Ya no tiene más Progreso aprendido Y también aprendió Este chamamé Para su abuelo Para gusto De su abuelo ¡Pum! ¡Safujá y flora! Y citando ya la ausencia De tu querer Me ha dejado Hoy triste y abandonado Y ahora es tu vida capaz Pero sé que volverá Un día al caer la tarde Entonces con fe y con aire Sabrás que no te olvide El recuerdo de tu amor El recuerdo de tu amor Se quedó grabado en mí Jamás se podrá olvidar Hay algo de stand-up Hay algo de landricina Yo veo también ahí ¿No? En la banda de ustedes La verdad Sí, sí Ese fue justamente Cuando miro Era el objetivo ¿No? De poder llegar Al público De quedarnos De que De que por ahí Convivencias propias Porque lo que yo cuento Sobre el escenario Justamente De uno De uno de los representantes Dentro de las mitades De posadas Que es Federico Flogger Sí Que cuando yo le conocí Justamente El Federico tenía Andaba esa onda El lechón Que le tapaba el ojito Y bueno Y hacía rock and roll Y claro Y bueno Y también Cuento de historias Que el abuelo Era muy apasionado Y la verdad Era esa Ex policía Cuando Escuchaba un chamamés Acaba Así que Esa era La idea Y la impronta Que quisimos Nosotros Meterlo en En su grupo De última Lo que están contando Aunque suene gracioso Es verdadero ¿Verdad Vicky? Exacto Esa es la noción Bien Vamos a ir a un cortecito Y ya volvemos Bueno No se vayan No se vayan